Coco, te dije que no me siguieras, necesito estar sola Necesito asimilar que mi vida va a ser así, tengo que plantearme muy seriamente la posibilidad de que nunca más volveré a vivir Beatriz ¿Por qué nunca me dijiste que no podías ver? ¿Qué es todo esto, emperatriz? Déjame en paz ¿Por qué? ¿Por qué no me dijiste que estabas pagando por esto? Emperatriz, ¿por qué no me dijiste que no podías ver? ¿Por qué? Qué oportuno eres, Manuelito, esta escuincla, me quiero correr, me controla a mí, a la madre de mí ¿Por qué no me pico correrla? No entiendo nada ¿Qué es esto, qué me va a decir usted? Usted, ¿podemos hablar en la madre de usted? No, no, no podemos hablar, no podemos hablar Y se va esta señora y su hijo Sí, no, 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 no Les hago muchísimo porque tú no los puedes correr Es más, si no los quieres ver, ¿con qué te vayas? Ah Sí ¡Viva! ¡No! ¿A poco te levantaste desde que me fui a mi clase de Zumba? ¡No! ¡No, no, no! ¡Qué bonito! Ay, tía, es que... Quiero que Mauricio va a dormir, sé, esté en un lugar, Hermiso. ¿Sabes qué? Cuando él se cure nos vamos a ir a una casa bien grande y le vamos a caber todos. Juan Pablo, Estefania, hasta Lulú y tú, todos vamos a caber ahí. Está lindo, ¿no? ¿Qué dijo el doctor? Ay, tía. Pues Mauricio, eso está muy... Está muy mal. Y no entiendo, no entiendo por qué a él. Y me es tan injusto y además me siento impotente porque no puedo hacer nada. ¿Cómo pasaste la noche? Fatal. Nada fácil estar de este lado. Bueno, pues tienes que pasar por todo esto. Dime la verdad, Reyes. ¿Estás sirviendo algo en la quimioterapia? ¿Ves algún cambio en mi cuerpo, alguna respuesta positiva? Pues mira, no te tengo buenas noticias. Los resultados no son muy alentadores. El cáncer sigue avanzando. Respóndeme, Beatriz. ¿Por qué no me dijiste nada? Déjame ir, por favor. Yo no te voy a dejar ir hasta que me digas todo lo que está pasando. ¿Qué es lo que te está pasando? Ese es mi problema. Yo puedo sola con esto y más. Te recuerdo que nunca he necesitado un hombre a mi lado para salir adelante. No seas soberbia, Beatriz. Te equivocas. Ese también es mi problema. Está siendo muy injusta. Pues sí, no veo nada. Y posiblemente no vuelva a ver nunca más en mi vida. ¿Satisfecho? Prefiero mil veces estar siga a tener que ver la traición. Yo no te traicioné. No seas copa, bebé. Yo te vi, no me lo contaron. Eso... Y eso fue lo último que vi. Pero perdóname, Beatriz. Las cosas no fueron como tú crees. Ya no sé de qué manera decírtelo. En cambio, tú sí me olvidaste muy rápido. Yo te vi besando a Armando. Yo no lo besé. Y aunque lo hubiera hecho, no es lo mismo que revolcarse con la basura como tú lo hiciste. ¿Por qué no puedes entender que yo no tuve nada que ver con Quimera? Emperatriz, por favor, lo único que te quiero es que nos calmemos. Vamos a sentarnos como dos personas adultas y platiquemos con tranquilidad. No. Yo no me quiero calmar. No quiero nada. No quiero hablar contigo. No quiero escucharte. No quiero nada que tenga que ver contigo. ¡Nada! Pues sí es raro que Nico se haya ido sin avisar, pero bueno, nuestras ganas tendrán, ¿no? Sí. Es que se trae una de líos con Esther. A ver, Gonzalo, quiero que me contes todo. Pero no te vayas a guardar nada porque al final de cuentas Esther es mi hermana, ¿sí? ¿Qué líos se traen? Bueno, es que Esther se enteró de que... de que Nico era hijo de Emanuel León. ¿Qué? No, eso no puede ser, eso es una tontería. No, no es una tontería, la verdad. Bueno. Elena, hijita, soy yo, tu papá. Papá, papá, qué bueno que hablas. ¿Qué pasa, hija? Te veo rara, te veo nerviosa. Sí, sí, lo que pasa es que... No sé lo que va a decir que Nico es hijo de Emanuel. ¿Hijo de Emanuel? Sí. Sí, sí es. Y tú sabes, papá, tú sabes lo que esto significa para Esther. Ay, Emanuel, tú sabes muy bien que no me puedes correr, yo también soy la dueña de este lugar. Y no me voy a ir para no darte gusto a ti y a tu familia de Alcurnia, que son un trío de oportunistas y de traicioneros. A ver. Pues, Esther, ¿eh, Nico? Qué bueno que... que pensaste con la cabeza y decidiste tomar parte en la familia. Sí, mi vida, ¿eh? Tú mereces algo mucho mejor. ¿Tú? Ah, mamá, ¿qué pasa? Ay, por favor. ¿Tú? Bueno. Igual. Nicolás. ¿Qué? Ya, no es necesario que hables. En serio, no has decepcionado como nadie. Y de una vez les digo a los tres, no vas a tener lo que quieres, Manuel. Yo nunca te voy a dar mis acciones. ¿Qué? ¿Qué se va a saber? Sí, lo vamos a ver. Lo vamos a ver. ¿Y tú, Nicolás? Sacaste el cobro, ¿no? Sacaste de que estás hecho. De lo mismo. ¿Qué? Vente, mi vida. ¿Ves? Para que no estés defendiendo. Déjame que se vaya, déjame que se vaya. Ay, Chist. ¿Qué se me pasa? ¿Qué se me pasa? ¿Qué se me pasa? ¿Qué se me pasa en el corazón de esta mujer, hombre? No te preocupes. Además, eso de nuestra cuenta ocurre, ¿no? Ay, sí, por favor, porque qué débil eres. No se pierde, mi amor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si no me importo con cualquier otra mujer. Mi amor, por favor, ¿tú crees que yo te seguiría buscando si anduviera con Quimera o con cualquier otra? Si lo hago es porque es a ti a quien amo. Y aunque te parezca ridículo, tú eres la única mujer en la vida, en mi vida, con la que yo quiero estar. Perdóname, pero yo no sé qué más hacer. Te lo he jurado de mil maneras. Yo no tuve nada que ver con Quimera. Quimera, ¿qué es lo que quieres? ¿Cómo es que pretendes, según tú, que sea que a Emperatriz de tu camino? No me importa cómo lo hagas, Manuel. No me importa el cómo, el cuándo, el porque lo que quiero es despertarme en un mundo donde no exista la sombra, la existencia de Emperatriz jurado. Eso es lo que quiero. Pues yo no sé si tienes el valor para enfrentarme a estas pedidas, ¿no? Por favor, ¿no me conoces? Según la mitología, Quimera era un monstruo que vomitaba llamas y tenía tres cabezas, una de león, una de cabra, una de dragón, que salían de su cola. Con todo eso en mi nombre, ¿crees que tenga yo algún problema? Está bien. Está bien. Está bien. ¿Para qué te llevo un placer así? Si haces lo que quieres, oye, ¿sabes? Es tuya. Es tu solución a tu problema. Hola. Hola. ¿Para ti? ¿Y esto? Pues yo creo que mientras más alegres estemos y con más ganas todo va a ser más fácil. ¿Te gustan? Están hermosas. Y sí, tienes toda la razón. Dejé estar contentos, silla. La mañana en la casa te vas a sentir mejor, vas a ver. ¿Vamos? ¿Listo? No empieces a acelerarte. Ahora sí, cocina limpia, manos limpias. ¿Qué te parece? Sí, te invito. un helado. Ay, pero Julieta está dormido. Uy, 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 así un poco lo quieres mucho. Sí. Sí, de pleno. Sí. Es mi único hermano, así que lo quiero mucho. Muy bien. Entonces, esperemos a que se despierta y vamos por ese helado. Ajá. Mientras juguemos a Pipis y Bañas. Pipis y Bañas. Pipis y Bañas. ¿No sabes qué? Pipis y Bañas. Eso, siéntate bien. Vamos a jugar, Pipis y Bañas. Pon las manos así. Pipis y Bañas. tía. O sea, no entiendo, Nico. O sea, ¿cómo te fuiste así sin despedirte? Ay. ¿Eh? No sé ni cómo decirte. Fui a ver a... Mira, fui a ver a mi papá. Tenía que hablar con él. O sea, ¿tú estás loco? O sea, ¿te da igual lo que le pase o lo que piensa Esther? No, claro que no. Gonzalo entiende. Es la única manera que tengo de ayudarla, acercándome a él. No sé de qué estás hablando. Que si fui a verlo no fue para pedirle que me reconociera como hijo. Es la única manera que tengo de acercarme a él. O sea, me tengo que aliar con él para ver qué es lo que le quiere hacer a Esther. Bueno, está bien, pues entonces dice el Esther. No. ¿Por qué no? Porque no, no puedo. Mira, yo quiero protegerla. Yo quiero que ella esté bien, que sea feliz. Que no sea conmigo. Si de verdad quieres deshacerte de Beatriz, no vas a eliminar un segundo, ¿eh? Si estás frente a ella y dudas, vas a perder. Gracias por el consejo, Manuel. Pero yo sé lo que hago. Acabo con ella. Disfrútalo, ¿eh? Confía en mí. Lo voy a disfrutar cada segundo. Pues, ojalá él tengas seis y tuve, porque, si lo logras, vas a tener mi más seriente admiración. Guárdate tu admiración, Manuel. Lo único que me interesa es tronar a la Emperatriz jurado. No cabe duda. la ropa quedó más limpia. ¿Qué le pasa, joven? Yo lo conozco muy bien. ¿Usted trae algo? Lo de Emperatriz está en peligro. Se puede quedar ciego. Virgen Santa. Pero, pero, por favor, usted trate de guardar la calma. Tranquilícese. Lola, ¿cómo? ¿Cómo voy a guardar la calma si yo soy el único culpable de todo esto? Emperatriz, ¿cómo es mi culpa? Lola, por mi culpa. Yo ni siquiera sé cómo ayudarla. ¿Cómo estás? ¿Está vivo? Lola, ¿quién es? Soy yo. Y tú y yo tenemos que hablar de la calma. Y por ningún motivo vuelve a entrar a esta casa Alejandro, Armando o Santiago, como le quieras llamar. Sí, ya me enteré que ese disque enfermero nada más le vio la cara. Ay, perdón, perdón, perdón. Aunque tu comentario está de más, dices la verdad, me engañó. Pero no solo él, muchos han abusado de mí, pero sí acabó. Abre la puerta, Tere, por favor, gracias. Sí, ¿dejo entrar? ¿Me dejo entrar? Sí, sí, pregunta quién es. Avísame antes. Hola. Hola. ¿Es la señorita Esther? ¿Qué pasa? Pase, Esther. Hola. Hola. Vine lo más rápido que pude, ¿cómo contó todo? ¿Cómo estás? Muy mal. Muy decepcionada. Pensé que por fin íbamos a tener una relación de madre e hija, pero no. Ahora tú también me traicionaste, Esther. Vine a por ti. Dame la bola, dame la bola, dame la bola. Es la primera muñeca que tengo. ¿Es la primera muñeca que tienes en tu vida? ¡Uy! Muñeca. Es muy importante. Porque el muñeco es el primero que me regaló fue un perrito. Pero ahora vamos a tener que hacerle ropita, si sabes. Tenemos que cambiar. ¿Hacerle ropa? Tenemos que hacerle ropa. Vamos a tener que cambiar este. 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 Hay que quitarle la ropita. Chicharito. No. Vamos. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si me hubieras dicho que hermano estaba vivo, las cosas serían diferentes. Es que no es eso. Te pido por favor que me entiendas. Se trata de mi papá y... y bueno, no sabía qué hacer. Podrá ser tu padre, Esther. Pero no podemos obviar que les hizo mucho daño a ti y a tus hermanas. Las dejó solas. Ya lo sé. Y tienes razón, pero... cometió un error como cualquier persona. Él realmente está arrepentido. Él no quería hacernos eso, pero no le quedó de otra. Yo no sé si tú sepas, pero justo lo traicionó. Lo tuvo encerrado todos estos sueños. Lo lamento por él, pero no hay pretextos. El amor se demuestra con hechos, con honestidad. Armando no puede esperar a estar cerca de nosotras. Así, como si no hubiera pasado nada. Yo creo que... todos tenemos derecho a una segunda oportunidad. No puedo darle a mi espalda ahora. ¿Qué? Te puedo entender. Pero esa oportunidad no se la tienes que dar poniéndolo cerca de mí. Y menos para que me cuidara en esos momentos tan difíciles. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué decidiste por mí, Esther? ¿En qué estabas pensando? Yo sé que va a ser muy raro, pero... Tontamente pensé que si... Que si estaba mi papá y tú juntos, iba yo a poder tener... Aunque sea una vez en mi vida, una familia. Yo no tengo nada que hablar de menos contigo. Es un aparente que no dejes en paz. Que te dejes de ella. ¿Has hecho crees que ya le has hecho suficiente daño? Sí. Muchísimo. Para ver, sí. Y yo mismo no dejo de culparme. Y sé que fui... Desgraciado. Lo acepto. Pero también te digo que... Lo único que quiero es reparar todo ese daño. Y hacerla feliz. Eso suena muy lindo. Pero ¿cómo pretendes hacerlo? ¿Qué piensas enamorar? ¿Qué cosa le puedes ofrecer a tú a una mujer como emperatriz? Porque estás consciente que ahora solamente eres un fantasma. Y tarde o temprano vas a terminar en la cárcel. Sí, sí tienes razón. Cuando dices que soy un fantasma, soy un hombre sin identidad ahora. Y lo único que le puedo ofrecer a la emperatriz... Pero a lo mejor es muy poco. Es mi propia vida. Porque no me importaría morir por ella o por mis hijas. Porque si tengo que dar mi vida por ellas, estoy dispuesto a salir. Y por eso vine a buscarme. Porque necesito pedirte algo de amor importante para mí. Me va a doler mucho perder a Esther, pero... Entiendes, es la única manera que tengo de ayudarla. ¿De qué hablan, eh? ¿De ayudarla? ¿Cómo? Bien, siéntate aquí, cariño. Lo que decía Nico es que se va a acercar a Manuel para proteger a Esther. Yo no quiero que le pase nada a Esther, Nico. No, usted es tranquilo. A Esther no va a pasar absolutamente nada. Se los aseguro. ¿Sí? ¿Cómo lo voy a hacer? Pues no sé. No sé cómo lo voy a hacer, pero tengo que buscar la manera de que Manuel pague por todo lo que ha hecho. Bueno, será lo que sea, Manuel y tu papá. Ay, pues sí, qué mal, qué mal. Mira, Manuel nunca ha estado en mi vida. Él nunca me ha reconocido como hijo. Aquí la única persona importante es Esther. Es la única persona que importa. Lo único que quiero pedirte es que si algo me pasa, las cuides a todas. Que no las desampares. Eso. Eso es lo único que quiero. Mis hijas es el único motivo por el que sigo aquí y sigo vivo. Bueno, pues no es necesario que me lo pidas. Porque tú sabes que ibas a cuidado todo ese tiempo. Como sea, quiero que me lo prometas. Tú mismo lo dijiste. Yo soy un fantasma, un hombre que no sabe qué va a pasar el día de mañana. Y quiero que las cuides y las proteges como lo veo yo, hasta con tu propia vida si fuera necesario. Comandante Estrueba. ¿Está Alejandro? Mauricio. No tengo palabras para agradecer lo que hiciste con Chicharito. ¿Y tú me has quedado? Decimos otra súper comida, porque además lo más sorprendente es que hayas tenido fuerzas. Y también un súper pastel. Una postre deliciosa. Sí. Dios padre. ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Cuánto yo voy a comer? Muchas gracias. Si me estaban a agradecer, sería mi vida por ese niño. Sí. ¿Qué es coquea, eh? Que es buenísimo. Por favor. Necesito más tiempo para liberar a mis hijas y tiempo para meter a la cárcel a Manu. No debes saber que estoy en aquí. Por favor. Joven. Lo busca el comandante Estrueba. Mi hijo. ¿Quién le va a decir? Vamos a ver de qué estás hecho, Nicolás. Bueno, me da mucho gusto saber que decidiste seguir a la familia, ¿eh? Hola, ¿cómo estás? Te hablo porque... Bueno, porque te quiero proponer algo. Quiero que trabajes conmigo. Tú llevas mi sangre. Vereces todo lo que yo tengo. Quiero que tengas dinero, lujos, viajes, todo lo que... Lo que nunca te puedo dar, si me explico. ¡Guau! Suena maravilloso tener todo lo que tú tienes, ¿no? Eh, viajar y todo eso, y tu oficina. Todo lo que me parece muy bien. Ya. Bueno, pero... Bueno, pero... ¿Hay algo que te quiero pedir? ¿Va a ser una prueba de lealtad, digamos, con tu padre? Yo sé que es una locura, pero me imaginé tener a mi papá y a mi mamá juntos. Teríamos una familia. Hija, ven, acércate, ven. Sé que has sufrido mucho por nuestra culpa. Y entiendo que quieras una familia que nunca tuviste. Pero yo ya me puedo ver Armando como una pareja. Bueno, tal vez si lo escuchas, podrías entender muchas cosas. Nada va a cambiar, hija. Tu papá es un ciclo cerrado desde hace mucho tiempo. Pero... Me hace muy feliz que a pesar de todo lo que pasó... Tú finalmente ya estás conmigo. ¿De verdad? Claro que sí. Y si tuviera que volver a pasar por todas las cosas que me han sucedido para tenerte conmigo... No lo dudaría y lo aceptaría. Aún así, le podría perdonar a tu papá muchas cosas. Pero no que me hayas separado de mis hijos. ¿Hijos? Sí, creo que... Que te comenté que perdí un bebé cuando estaba en Los Ángeles. Yo iba a darle a Armando a otro hijo y... Y lo perdí por su culpa. Ay, mamá. Perdóname, debió de haber sido horrible para ti. Y ese yo defendí a mi hijo. Quería que tuviera la oportunidad de vivir. Pero todo estaba en mi contra. Y sí. Amé mucho a Armando. Daba la vida por él. Lo daba todo. Pero las vidas de mis hijos son invaluables. Tengo que confesarte que cuando murió mi bebé... También murió mi amor por Armando. Pues entiendo perfectamente bien por qué tus deseos de venganza. Y tienes toda la razón. Las personas con sus mentiras pueden llevar a destruir un gran amor. Ay, hija. Estás hablando con dolor. ¿Acaso te hizo algo único? No quiero preocuparte, mamá. Pero te lo voy a decir porque de cualquier modo lo vas a saber. Estoy muy mal porque... Me enteré que Nicolás es hijo de... De Manuel León. ¿Qué? Hola, ¿le voy a llevar? Alejandro. Bueno, le estamos siguiendo la pista a Armando Mendoza. Y sé que estamos muy cerca de atraparlo. Bueno, pues yo no lo he vuelto a ver. ¿Cram? Porque sabemos que Armando ha estado muy cerca, don Perotriz. Bueno, tal vez sea como usted dice, comandante. Pero, le repito, yo no lo he vuelto a ver. Bueno, pues... Solo espero que esté diciendo la verdad, Alejandro. Solo eso espero. Claro que sí, comandante. Le aseguro que si sea lo de él, yo voy a ser el primer de llamarle. Muy bien. Gracias, Alejandro. No, usted. Gracias, Alejandro. Confío en ti. Te juro que... Cuando Manuel esté en la cárcel, mis hijas estén a salvo. Ya veré qué hago para desaparecer. Gracias. ¿De qué se trata? Quiero... Quiero... Quiero que me entregues a Armando Mendoza. ¿Pues qué? No, 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 cien perros. Esa es tu prueba. Si tú no pasas, vas a tener una vida de príncipe. Y que no te rebuerda la conciencia, ¿eh? Ese hombre le hizo mucho daño a tu padre. Acuérdalo. Es que no sé si pueda. Una cosa sí te quiero aclarar, ¿eh? Aunque sea el padre de... De tu querida Esther. Es un delincuente. No tienes cúpulos. Bueno, está bien, me voy a hacer. Ese es mi hijo. Ese es mi hijo más. Llámame cuando sepas exactamente dónde estoy. Ok. Ya. ¿Con quién hablabas? Era Manuel, ¿verdad? Nico, ¿qué te está pidiendo? Te está poniendo a prueba. No te preocupes. Todo va a estar bien. Yo sé muy bien cómo voy a manejar toda la situación. Claro y tranquila, ¿sí? ¿Qué estás diciendo, Esther? ¿Cómo que Manuel es el papá de Nico? Imagínate cómo me siento yo. Yo también me sorprendí tanto como tú, pero es la verdad. Quimera y Manuel tuvieron que ver algo hace mucho tiempo y de ahí nació Nicolás. Y aunque me cueste tanto trabajo aceptarlo, él es el padre de Nicolás. ¿Cómo es posible? Es que nunca me comentó que tuviera un hijo. Así es. Y Nicolás tampoco me dijo nada. Yo no tuve que enterar por esa mujer. Ay, no, mamá. No sabes. No sabes lo que siento. Nicolás me ha decepcionado muchísimo. Ya terminamos. Lo lamento. Ya no me puedes engañar. Soy mujer y sé que lo quieres mucho. Pues claro que lo quiero. Pero es un traidor. ¿Tú crees que se fue a meter a la empresa? Llegó ahí con su papito y su mamita. Como si nada. Y pues ahora no solamente Manuel es el enemigo de esta familia, sino también Nicolás. Hija, por favor, no permites que él también se medita al corporativo. No quiero por nadie del mundo que Manuel tenga aliados. No, no te preocupes. Yo voy a luchar. Y le voy a permitir que ninguno de los leones se salga con la suya. Yo te lo prometo. ¿Es el mío? No, no, no. Es el tuyo, por favor. Yo, eh, le voy a poner. Sí. Es coco. Gracias. ¿Tocó? Hola, Emperatriz. Perdón que te moleste, pero tenemos que checar la temporalidad de los productos Bayer. Ah, lo sé. Sí, sí, sobre todo de Canestén. Ve. Ahora mismo voy para allá. Y no te preocupes. Aunque no pueda ver, estoy segura que esta campaña nos va a quedar sensacional. Porque voy a llevar conmigo a mis ojos. Voy con mi hija Esther. Ahí nos vemos. ¿Me acompañas a la agencia? Es que no puedo estar encerrada. Necesito sentirme productiva, útil. Por supuesto que sí. Vamos. ¿Ven? Y tú sabes que todo lo que necesites yo voy a estar contigo. Gracias, hija. Te quiero. Me también. Ah, llama Elisa, por favor. Quiero ver con ella muchas cosas. Vamos. Vamos. Diga. Eh, Armando. Señor, soy yo, Nico. Nico. ¿Cómo estás pasando con Esther? No, no, Esther está muy bien. Eh, pero estoy llamando porque... Manuel lo anda buscando. De hecho, él quiere que yo mismo sea quien lo entregue. Ese maldito es capaz de cualquier cosa contable salirse con la suya. Pero no le vamos a permitir. ¿Eh? Yo me encargo de todo. Gracias, Nico. De verdad, muchas gracias. No, no, no se preocupe. Y voy a estar pendiente de cualquier cosa. Así que... Voy a estar tranquilo. Ah, otra cosa. Cuídese, por favor, ¿sí? Hasta aquí vas a llegar, Manuel. No te voy a permitir una más. Tú no tienes que preocuparte por nada, porque nosotros vamos a ver qué hacemos, pero esta empresa la sacamos adelante, ¿verdad? Sí. De hecho, vamos muy bien según las estadísticas. Y nos va a ir mejor ahora con Melissa como la imagen de la gente. Por supuesto. Estoy muy emocionada de regresar a ser la modelo de esta empresa. ¡Ahora mí me trajeron unas flores! ¡Wow! ¿Quién las trajo? A ver. Tenés trajón, tu ángel guardián. ¡Ah, mi dichoso ángel guardián! ¡Ay, ya, Elisa! No me tengas así. Tú sabes quién es. Dímelo. Bueno, está bien. Te lo voy a decir. Tu ángel guardián. Es Alejandro. No, perdóname, hermano. Pero si hacemos una auditoría, podemos sacar fácilmente a Manuel de la empresa. O sea, con todas estas pruebas, podemos fácilmente demostrar que lleva años defraudando a la familia del Real. Pero a ver, Alejandro, ¿estás seguro de lo que vas a hacer? Pues aquí son todas las pruebas, mira. O sea, todos estaban en acción muerto. Perfectamente maquillado. Ese tipo es un delincuente. Bueno, ¿y entonces cuál es el siguiente paso que es lo que piensas hacer? Se cae en este mismo momento a patadas de esta empresa. Eso es lo que voy a hacer. ¿Entonces Alejandro estuvo ayudándonos todo este tiempo y yo ni en cuenta? Sí. No te vayas a molestar. Lo que pasa es que él me pidió que no dijera nada. Y su única intención siempre fue ayudarte, nada más. No puedo creer. Alejandro me lastimó. Aunque él insista que no pasó nada. Delante de esa zorra me dijo que ella lo drogó, que le dio a oler algo. Pues puede ser. Y yo te juro que he oído de esas cosas. Creo que hasta hay perfumes que pueden envenenar a alguien. Amor, que no era droga, mira. Era mi perfume, huele. Y a ti te fascinó. ¡Suéltame, basta, basta! Precisamente eso fue lo que dijo Quimera. Que le había dado a oler su perfume. Claro, podría ser. Tú misma me has dicho que esa mujer es capaz de cualquier cosa. Yo creo que deberías de ir a buscar a Alejandro. Y no darle gusto a la loca de Quimera, por favor, mamá. Mejor Alejandro está diciendo la verdad. Lo que esa mujer está queriendo hacer es separarlos. Y lo está logrando. Ay. Está bien. Hija, ayúdame. Te voy a hablar con Alejandro. A ver, te ayudo. Bueno, deseemos suerte. Ay, yo sé. Nosotros aquí trabajamos. Bye. 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 Bueno, jefecitas, ahora son los claves. Ahora sí, Esther. Ahora sí no te vas a salvar de esta. Es juen que la estúpida. No puede pasar, señor. No puede pasar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cállate. Cállate. ¿Me querías frente a ti, no imbécil? Muy bien, Evelis. ¿A quién me tienes? ¡Saca la pistola! Sácala. Está bien. ¡Sácala! ¡Está bien, está bien! Ponle la mesa. Tranquilo, tranquilo. En la mesa. Tranquilo, tranquilízate. Ya, mira, mira, aquí está la pistola. Ponle la mesa. La estoy poniendo en la mesa, imbécil. Ya. Ahora sí, tío. Te vas a morir. Ahora sí te vas a morir, imbécil. Me quedo un escalón. Ay, Dios. Uno, dos, tres. Hay como cinco escalones, ¿eh? Está bien. Dos. Tres. Otro. Otro. Ahora sí, mamita. Llevo la hora de que pagues por todas las veces que me has quitado lo que quiero. Adiós, emperatriz. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!